Funcionamos hoy al fiscal titular del Distrito Judicial de Duarte, Regis Victorio, sobre el hecho donde resultó muerto el interno Ramón Starlin Morillo, condenado a 15 años de prisión, cuando intentó escapar del Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Victorio solo se limitó a expresar lo siguiente. Estamos en este momento levantando las informaciones y ya esta tarde estaremos en condiciones de establecer lo que realmente ha acontecido. En tanto que Amado José Rosa, procurador general de la Corte de Apelación, afirma que se realizan las investigaciones correspondientes para determinar si hubo exceso o no por parte de los vigilantes de tratamiento penitenciario. ¿Cuándo se va a saber si hubo exceso? Cuando se termine la investigación. Recuérdate que aquí hay dos cosas que equilibrar. El hecho de que él había que preservarle la vida y en segundo lugar, él no debía haberse jugado porque los BTP, los vigilantes de tratamiento penitenciario, tienen la obligación de llevarlo de vuelta al centro penitenciario en las mismas condiciones en que llegó aquí al Palacio de Justicia. Será su obligación custodiarlo, preservarle la vida, custodiarlo, pero también evitar que se jugara. Entonces, habría que ver, habría que ver si hubo una respuesta desproporcionada porque no hubo un solo disparo, se hicieron siete disparos y eso hemos ido confirmándolo con las informaciones que tengo incluyendo los interrogatorios que ya se han hecho. Lo que quiere decir que hay que ser muy cauteloso para decir que hubo una respuesta desproporcionada, que ellos actuaron de manera negligente. Hay que ser comedidos. En tanto que el representante legal del hoy obsciso Ramón Starling Morillo, el licenciado Fañas, consideró que sí hubo exceso por parte de los agentes. Era un joven de apenas 1,24 años de edad, Ramón Starling Morillo, vivía en el sector Epínola y participó en unos hechos donde falleció una persona producto de una herida con un detonillador. Al final, el tribunal lo condenó por homicidio voluntario a una pena de 15 años de reclusión mayor. En un momento de descuido de los agentes, en la parte trasera del Palacio de Justicia, él emprendió la huida, pero iba esposado, o sea, iba neutralizado, lo que quiere decir que los agentes podían darle alcance sin necesidad de producirle la muerte, además que iban a poca distancia de él, cosa que nosotros también entendemos un exceso, porque al joven ir esposado a poca distancia, los policías, parece, sin ningún entrenamiento, diríamos, le dispararon a la cabeza y no a los pies, que podían haberlo hecho y neutralizarlo también. Es precisamente en este lugar donde ayer cayó abatido Ramón Starling Morillo cuando intentaba escapar del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, precisamente cuando era trasladado hacia el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista al Valle. Para NTN, Joanny Paulino.